Yo solamente quiero recordar una cosa, de todos los temas de delincuencia urbanística de la época en que el ahora difunto fue alcalde en funciones, fueron 54 causas de corrupción urbanística, de licencias ilegales, de convenios urbanísticos ilegales, que se juntaron todos en una sola causa y fueron después todos celebrados en un único juicio y se llegó a una sentencia de conformidad en la que se impuso solamente una condena de año y medio de prisión por los 53 delitos que conllevaban 53 edificios construidos ilegalmente. Imagínese usted la riqueza que eso generó y los movimientos de capital que aquello generó y sin embargo nadie cumplió pena de prisión por ninguna de esas 53 delitos conformados porque solamente se pidió un año y medio de prisión por parte de Fiscalía que fue aceptado con suspensión de la pena privativa de libertad. Vaya tela. Esos son los elementos con los que la justicia ha tenido que pelear contra la corrupción. Y démonos cuenta de que el caso de Marbella fue uno de los casos más absolutos de corrupción que hasta tuvo que generar la disolución del ayuntamiento, que es el único caso que se ha producido en la historia de España de la disolución de una corporación democráticamente elegida. Gracias. 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 Gracias.